muy buenas bueno pues vamos a volver a hablar de click to meaning no ya ya mismo tendremos que cambiar así que vamos a aprovechar porque bueno como sabéis hay un rebranding por ahí en marcha ya se ha dado más o menos una fecha sobre el 15 de febrero así que bueno bueno vamos a aprovechar que nos quedan dos semanitas y bueno después de ayer que hubo un zoom técnico y se vieron algunas cositas interesantes se dieron unas cuantas noticias unas cuantas mejoras y creo que una que nos está sorprendiendo vale y creo que esto demuestra la capacidad de esta empresa de adaptarse a las necesidades de sus clientes vamos voy a pasar a revisar un poco los cambios que se vienen y luego os doy la noticia porque creo que es un pelotazo y creo que va a ayudar a que mucha más gente siga confiando y se una porque de verdad que ahí se lo han marcado se lo han marcado bueno pues ayer tuvimos al ceo vale a jose carlos y también a julián en el programador uno de los programadores y estuvieron bueno pues hablando un poco del tema de la cuenta auditada viendo y contrastando las operaciones para que veamos que todo es transparente y en la parte de julián empezó a hablar un poco de la plataforma y de los cambios que se venían yo os voy a resumir lo que se viene con we trading que ya lo sabíamos y luego al final os voy a decir también lo nuevo de acuerdo bueno pues aquí tenéis una ficha que ellos ya han pasado por la web vale y perdón por la web no por el canal de telegram si no me la podéis pedir que os la envío y bueno aquí la tenéis proceso de rebranding en principio a partir del 15 de febrero más o menos ya seguramente si no tienen que ajustar alguna cosita ya sabéis cómo son todos estos cambios pero a partir del 15 de febrero más o menos es decir para marzo ya vamos a estar seguro con la marca we trading y yo creo que eso también le va a dar un empujón muy muy fuerte vale la operativa no va a cambiar al contrario vamos a tener un nuevo bot de índices vale que lo que va a hacer es que va a intentar ajustar un poco mejor los porcentajes semanales vale para que vayamos llegando a ese 8% entre 6 y 8% para el inversor es decir neto vale y eso es un poco lo que lo que están buscando creo que estamos viendo ya algunos cambios en el nuevo en el bot con las últimas mejoras vale que hay veces que parece que no está trabajando pero de pronto se levanta y como un dragón de estos dormidos da una boca nada y nos pega un subidón de beneficios apertura de la oficina que bueno también ayer se enseñaron nuevas fotos ya está bastante equipada en cuanto a mobiliario y bueno la tienen para trabajar ya comentaron que va a haber parte del equipo o casi todo el equipo allí trabajando se va a poder visitar con cita previa vale pero no es una oficina de comercial digamos no es unas un sitio para para ir a comprar o vender digamos sino que es una oficina de trabajo tema de depósitos muy importante la inversión mínima si la haces cuando sea el rebranding y en esto os bueno os diría que que os adelantaréis un poco sobre todo los que no podéis llegar a este mínimo vale la inversión mínima a partir de rebranding va a ser de 0.005 lo que es depósitos podéis depositar lo que queráis porque podéis hacer depósitos de una o de cinco veces vale pero la inversión mínima no van a ser ya en dólares de lo que hablábamos de 100 dólares en btc creo que es un acierto porque así nos evitamos el uy he subido 100 dólares justos ha subido el bitcoin o ha bajado el bitcoin y ahora no me llega para hacer la inversión vale de esta forma la inversión mínima son 0.05 btc y tú sabes que mínimo tienes que ingresar eso y como ahí nunca van a cambiar es decir lo que tú ingreses es tuyo y va a estar ahí siempre para ti vale pues no vamos a tener nunca más ese problema de si sube el bitcoin o baja el bitcoin ahora vale tanto vale que yo siempre intento decirlo por favor no penséis más en fiat no penséis más en euros en dólares si estamos aquí es por el tema del bitcoin bueno tema de retiro mínimo pedazo de noticia baja a la mitad es decir sólo vamos a tener que pagar un 0.0025 vale yo creo que es un puntazo vale también porque así perdón no pagar sino retirar vale la comisión en la misma pero ahora podemos retirar mucho más rápido vale no tenemos que llegar otra vez a 0.05 sino que con 0.0025 vamos a tener la posibilidad de hacer retiros cada mes o cada semana dependiendo de la membresía círculo de amistad esto bueno es una buena noticia sobre todo para aquellos que hacen red porque se amplía y se amplía a 10 niveles yo creo que es una buena noticia tenemos un 1% más que viene del bono que desaparece de la membresía de acuerdo vale la membresía premium vale que va a perder ese bono va a ser más económica todavía no se ha dicho el precio pero va a ser más económica y va a haber algunos beneficios extra y tal como se está poniendo la cosa yo creo que van a ser muy muy interesantes vale no tengo información ojalá la tuviera pero creo que vamos a tener alguna cosita interesante por otro lado novedades que se dijeron ayer en el panel nuestro perfil vale vamos a tener un apartado donde vamos a poder descargar en csv o en excel vale toda la información que tenemos todos los movimientos que hemos hecho todo lo que es con depósitos retiros inversiones y demás de acuerdo yo creo que es interesante para hacer nuestros cálculos y demás creo que es un acierto en el apartado de círculo de amistad vale el gráfico es de las bolitas que tanto nos gusta ver y ver cómo están interconectadas la las redes que vamos creando también va a haber mejoras vale para poder clasificar buscar usuarios y demás esos unas cuantas de las mejoras y por último vale y la más importante y si la he dejado para el final pero creo que es el pelotazo vale en el apartado de inversión es cuando tengamos nuestra inversión y haya pasado los 90 días no tenemos que cancelar la para retirar parte de ella vale es decir ahora vamos a poder a partir del rebranding vamos a poder de retirar sólo parte de una inversión que parte bueno pues la parte va a ser según la inversión mínima es decir si nosotros hemos hecho una inversión de 0.005 han llegado los 90 hemos puesto por ejemplo interés compuesto que se ha ido sumando y al final de los 90 días tenemos 0.006 de acuerdo pues ese 0.001 lo vamos a poder retirar de esa inversión vale y la inversión inicial va a poder seguir funcionando sin bloqueo vale que es lo más importante antes teníamos que retirarlo todo crear una nueva inversión con otro bloqueo de 90 días y retirar el sobrante si si queríamos retirarlo a una wall externa o lo que quisiéramos hacer de acuerdo en este caso no en este caso a partir de los 90 días tenemos la posibilidad ya os digo de retirar parte de esa inversión siempre que dentro de esa inversión que de el mínimo que sería 0.005 imaginaos también que habéis hecho una inversión de 0.1 vale pues puedes retirarlo todo menos 0.005 si lo que pertene lo que pretendéis digamos es seguir invirtiendo si lo que queréis es retirar poder retirarlo todo sin problemas creo que es un pelotazo creo que es una buena noticia sobre todo para la gente que hace interés compuesto porque así va a poder retirar también parte de ese interés compuesto cada vez que quiera vale y dejarla la inversión funcionando como veis aquí la gente de wittrading vamos a hablar ya de wittrading creo que no pueden demostrar más la atención que le prestan a sus usuarios vale a los inversores ahí estamos vale yo espero ver pronto la plataforma y espero que os gusten todas estas novedades y nada más nos vemos muy pronto chao